Que tranquilón se la pasa Así es como se entretiene Así es como lo distingue la gente Reservado, así es Sin ningún pendiente De buen estilo es como viste Con su pelo por un lado Su reloj ha diamantado Cuanto prestigio va tocando En su carro del año Si se trata de festejar Le gusta brindar Con un trago te buscarás Para un buen relax Y puro cuarto prestigio El dinero no es todo en la vida Las amistades son exclusivas A la gente no te envidia De la rabia muere el perro Un día lo verá Los errores en la vida Son los que te van a enseñar De los sufrimientos se aprende Para valorar De los que te van a enseñar De los que te viven Ver la edición